Hermanos nicaragüenses, saludo el 41 aniversario de la gloriosa revolución popular sandinista, fuente y ejemplo de inspiración para pueblos que luchamos contra dictaduras sangrientas como la dinastía de los Somoza en Nicaragua. Como presidente derrocado por un golpe militar el 28 de junio del 2009, organizado por los organismos de inteligencia de Washington en los Estados Unidos contra la alternativa bolivariana para las Américas ALBA, como morazanista. Junto al pueblo hondureño reconocemos la histórica lucha de Augusto César Sandino, acompañado con hondureños como Froilán Turcios, poeta, escritor, literato, que era secretario general de Augusto César Sandino y vocero continental de su lucha antiimperialista. General Simeón Montoya de Nueva Armenia, primer jefe del Estado Militar del Ejército de Sandino, en las Segovias, en las montañas de las Segovias, en Nicaragua. Tantos centroamericanos, nicaragüenses, que abrevaron su fuerza patriótica de libertad al par de Augusto César Sandino. Como joven, nos inspirábamos desde aquella época en las hazañas de jóvenes revolucionarios en toda América Latina, como Daniel Ortega, como Edén Pastora, como Jacinto Juárez y tantos otros caídos en la lucha y en nuestra memoria. Persiste la fuerza de mártires como Rigoberto López Pérez, como el comandante Carlos Fonseca, amador, héroe centroamericano, figura innegable en el Panteón de los Grandes por la Libertad. Saludo al comandante Daniel Ortega Saavedra, que con su persistencia, con su tenacidad, con su determinación, sigue marcando la ruta para resistir los embates permanentes del imperialismo y decirnos que no perdamos la esperanza. Bloqueo contra Nicaragua, de Estados Unidos, contra Cuba, contra Venezuela, lo condenamos enérgicamente en este 41 aniversario de la Revolución Sandinista. Nicaragüenses, sosteniendo su lucha, nos dan un ejemplo y dan un mensaje a los enemigos de la libertad y a los enemigos de la paz, que serán derrotados y que no pasarán. ¡Viva Sandino! ¡Viva Morazán! ¡Viva! 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 Gracias.